Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Saludo cordial para todos. Bienvenidos al canal. Ya sabe, puede ver las reacciones de los videos, algunas reacciones de ruedas de prensa, no solamente los partidos de su equipo, vea también de otros. También se puede aprender alguito, puede opinar alguito por ahí de otros equipos, de la Champions, de la Premier, de los equipos del fútbol colombiano. Partido en Río Negro, entre Águilas Doradas y el Deportivo Independiente Medellín. El partido no fue bueno, el partido no fue vistoso, el partido no fue con muchas llegadas, menos con muchos goles, eso sí se esperaba. Era claro que el partido iba a ser cerradito, apretado, de dos equipos muy parecidos, muy parejos. Yo diría que como todo lo del fútbol profesional colombiano, las ventajitas son mínimas. Es el que puede aprovechar una cosita, un tiro libre, un descuido de otro, un remate de media distancia como fue hoy, terminas ganando el partido y con eso te alcanza para clasificar. Importante el orden de Águilas, importante el trabajo de Leonel en la raya, todo el tiempo tallando, todo el tiempo presionando, manteniendo al equipo metidito en la situación. No permite que alguno se baje, se duerma, todo el tiempo está ahí, 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 manteniendo los talladitos de su manera. Está bien, por ahora le da resultado, le ha dado resultado también en otras ocasiones. Creo que David lo planteó muy atrás, muy estilo comezaña, con el equipo metidito atrás, el punto le servía y también especulando a ese juego directo, a ese contragolpe, a ese que le quedara alguna a Cambindo, que le quedara alguna a Monsalve, finalmente no terminó pasando. Es corto el plantel del Deportivo Independiente Medellín, no tiene muchas variantes y David mira para el banco y no hay de dónde echar mano. Bueno, básicamente no hay nada. Entonces mira, ingresa Chávez en cero total, entiende uno por qué Chávez es suplente, no puede estar supeditado a que haya un tiro libre o una pelota quieta para ver si puede hacer algo. Mira para el banco, está amarrugo, no está en su mejor nivel, ya es un jugador de edad, no te ofrece tanto. Además en una cancha que estaba difícil, blanda, llovido, pero lo que usted quiera y sobre todo en Río Negro, la cancha está blanda, la cancha está difícil. Obviamente para los dos. Entonces como que el estilo de juego de Marrugo no da para esa cancha. Lo de Vladimir era bueno, lo sacó David, no era tan bueno lo de Pardo, lo dejó David todo el partido. Yo creo que sí hay un poquito de responsabilidad también del entrenador. Hay cero autocrítica. La rueda de prensa es cero autocrítica de David, cero autocrítica de Arregui. La rueda de prensa de Leonel, muy a su estilo, hay que correr, 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 meter, meter, meter. Agradecimientos por aquí y por allá. Se la tiró al alcalde de Río Negro, que no lo veo por aquí, no lo veo por aquí. De pronto cuando estemos en Copa Suramericana o en las finales, entonces ahí sí va a venir. Varillazo tremendo. Ahí se pudo estar metiendo en una camisa de once varas, se puede enredar el patrocinio por ahí. Aunque es una invitación también a la alcalde a que vaya y los vea. Pues es el equipo de la ciudad. Le dieron un muy buen golpe de atención porque la idea era jugar en el Atanasio y dijeron no vamos a jugar aquí en la ciudad que lo venimos haciendo, que nos ha apoyado, que nos abrió la puerta. Entonces ahí era un guiño para el alcalde para que fuera y pues no dijera gracias porque también invierten, pero que mostrara esa unión y de que están ahí. Bueno, ahí le quedó el varillazo también. Vamos a ver cómo salieron los equipos. Vamos a ver dónde se desequilibró y vamos a ver por qué Águilas Doradas le cortó el circuito de juego al Medellín. No apareció Ricaute, no tenía cómo. Lo de Arregui muy forzado todo, los de arriba desconectados, muy a lo que pudiera ser Cambindo, Monsalve por ahí poquito y nada. Vamos a ver qué hizo bien Águilas, qué hizo que Medellín no pudiera hacer lo que viene haciendo. Juego directo, velocidad, alguna por ahí y en un remate de media distancia, muy buen remate de ese muchacho Auli Oliveros. Termina marcando un muy buen gol, pega en el palo y se mete. ¿Cómo salen los equipos? Como siempre les muestro. Y ojo que aquí, desde el dibujito, ya vemos a un Medellín metidito atrás. Marmolejo, Julián Cadavid, Moreno Arboleda, Ricaute Arregui, Vladimir Pardo, dos hombres abiertos, Cambindo y Monsalve. Acuérdese que Pons no puede estar por el tema de las tarjetas, una amarilla tonta. Y así se planteó Medellín, atrasito. Esto es una zona 1, zona 2, zona 3. En una zona 1, casi 2 por ahí, vuelve un poquito Cambindo y Monsalve. Y ahí lo planteó el Medellín. Aquí se lo peleo, aquí se lo trato de recuperar y trato de contragolpear. Estaba el partido y la cancha para contragolpear. No sé qué tanto. Por ahí tuvo un par y no se terminaron resolviendo, porque es una cancha pesada, húmeda, pantanosa. La pelota no rueda tanto, sino que se va saltando. A medida que la van pisando, se van haciendo huequitos. Entonces es difícil de controlar. No sé qué tanto estaba para eso. Pero lo que queremos marcar es que cuando yo doy el pasito atrás, le doy la posibilidad al rival de que me dé el pasito adelante. En ese pasito adelante, mira dónde están los laterales de Águilas, Duarte y Puerta. Bueno, Contreras en el arco, un par de atajadas, no tuvo mucho más. Pestaña, Quiñones, cada uno. Puerta, Duarte, ahí ya te controlan estos dos. Castaño y Rivas, muy buenos los dos. Generadores, cortadores, luchadores, metelones. Oliveros, en la mitad de Arreguí y de Ricaute, con mucha movilidad. Salazar, Flores, cambiaron un ratico de posición. Y Marco Pérez. Marco Pérez aguantando, metiendo, luchando por ahí, también peleando y alegando alguna de más. Se tiró en algunas. Pero la idea era que Marcos Pérez recibiera y se descargara en los rápidos. Estos son los rápidos. Salazar, Oliveros, Flores. Y los tres te patean bien. Incluso en la jugada de gol, pensé que el que había pateado era Salazar. Porque estaban cambiando todo el tiempo de posición. Son menuditos, monitos. Yo dije, pues Salazar, Oliveros. Ah, bueno, ya le vi el número. Oliveros. Muy buen remate. Pero lo hacían todo el tiempo. Te movían aquí, te movían. Se soltaba alguno de estos. Y le hacían superioridad a estos dos. Quedaba muy solo a Reggie para recuperar. Ya sabemos que Ricaute no es recuperador. Y se notó. En algunas iba a recuperar. Llegaba tarde o pasaba de largo. Y ahí le hizo falta quien cortara ese circuito de juego. ¿Cómo se cortaba? Poniendo otro ahí. O viniendo alguno de estos. Vladimir es el que viene a cerrar. Cuando viene el remate a gol, Vladimir es el que queda ahí. Ese que se tira arrastrado a tratar de taparla. No alcanzó a llegar. Lo de Pardo muy flojo. Tuvo dos Pardo. Cruzadas. Que era para rematar al arco. Las tiró. Creo que no han caído esas pelotas. Van bajando por las palmas esos dos balones. Horrible. Patio horrible. Cierto. La cancha no está bien. Bueno. Terrible. Pero bueno. Puede pasar. Otra la coge de media volea y la mete. Hoy no la metió. El tema es este. El tema es que esto tiene el Medellín y cuando mira para el banco, cuando mira David, bueno, se me enredó la cosa, minuto 51, 2, creo que fue el gol. Mira para el banco. ¿Qué tengo para replantear otra cosa? No tiene para replantear otra cosa. El gol fue al minuto 52. ¿Tiene para replantear otra cosa? No. Marrugo. Te puede entrar en esta posición. Te puede entrar en esta posición. Aquí de 10. Chávez. Perdido. Jan Pineda. Por fuera. No terminó pasando mucho. Chávez. Por fuera. No termina pasando mucho. Daniel Torres. ¿Te iba a cambiar algo en el doble 5? No. Méndez. ¿Te iba a cambiar algo en el doble 5? Tal vez sí. Para agregar recuperación. Pero entonces a Ricaute había que soltarlo. Otro jugador aquí. Méndez puede ser. Y soltar a Ricaute. Para que genere juego. Es que Ricaute más pensando en defender. En mantener esa línea. Esa zona. En evitar un remate. Que en generar juego. Le cortas lo que Ricaute sabía hacer. Entonces ahí. Yo creo que. La lectura del partido no fue la correcta. Obviamente después de que el partido se da. Es fácil analizarlo. Un jugador más de corte. Y. No sé si pardo. No sé si mantener los dos de arriba. Es que ya lo tienen muy estudiado. Y Leonel lo dijo en la rueda de prensa. Sabíamos que había que aislarlos. Sabíamos que había que cortarles el juego. Sabíamos que no había que dejarlos entrar. Y mire que se dio. Entonces aquí. Anulan a Pardo. Aquí. Anulan a Vladimir. Aquí anulan a Ricaute. Y anulan a Regui. Y no los dejan arrancar. El equipo nunca se vio cómodo. Todo se vio forzado. Todo se vio complicado. Se vio pelotazo. Eso se vio difícil de controlar. Y eso claramente. Pues es estudiado. Eso. A ver. En el fútbol colombiano. No hay mucho tiempo de trabajar nada. Por eso no hay grandes propuestas. O propuestas profundas. ¿Qué es una propuesta profunda? Le voy a poner la más alta que hay. O la que tenemos ahora. Manchester City. Liverpool. Arsenal. Bayern Munich. Son propuestas profundas. Que tienen un montón de cosas. Técnicas. Tácticas. De movimientos. De intenciones. Que son trabajados. Y que son consecuencia. Del entrenamiento. Pero estas cosas se demoran. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Un montón de años montarlas. Y jugadores que yo traje. De acuerdo a lo que necesito. En el fútbol colombiano. No pasa eso. En el fútbol colombiano. Un técnico te dura seis meses. Ocho meses. Un año. Con jugadores sobraditos de allí. Uno libre que llegó de allí. Otro que subimos de las inferiores. Uno que se compró. Pero no más. Entonces montar una idea profunda. En el fútbol colombiano. No la hay. En ninguno de los equipos. Por ahí se acerca un poquito lo de Gamero. Y por eso por momentos gustaba. Porque se veía superior. Solvente. El que entraba. Te cubría la posición. Entonces por eso se hablaba. De que el equipo A de Millonarios. Y el equipo B. Entonces jugaban a lo mismo. Por ahí. Esa idea se puede dar. Leónel ya lleva un poquito más de un año. Entonces ya se empieza a ver una idea. Bien marcadita en lo defensivo. Por ejemplo. Los números del equipo de Leónel. Son claves en esto. 14 partidos sin recibir gol. 14 partidos. Claramente la prioridad es que no me marque en gol. Marca uno. Y con eso gana. 2-1. Es lo más que marca. El equipo de Leónel no te va a golear. Pues es difícil a alguien. Le goleó al Medellín. 3-0. En un partido horrible del Medellín. Pero también es un equipo. Que por esa juventud. Por esa intensidad. Por ese perseguir. Por ese correr. Termina cometiendo muchas faltas. Y termina teniendo muchas tarjetas rojas. Tiene 5 tarjetas rojas. Hoy terminó también con tarjetas rojas. Un rato largo. Y ahí quiero pasar al minuto 83. A 83. El partido. 4 minutos más. Tuvo casi 15 minutos el Medellín. Para ir a tratar de hacer algo. A un equipo que está con 10. Y no pasó nada. Nada. Lo más que se ocurrió fue. Cada bit abierto por una banda. Casi de un extremo. Y ya. Tuvieron alguna para empatar. Seguramente sí. Una de Arregui. Que la pelota lo termina encontrando a él. Los dos remates de Pardo. Que ya mencioné. Y alguna más por ahí. De resto. El partido no estuvo en riesgo. Y ya Águilas lo metió al congelador. Demora el arquero. Demora en el saque de banda. Falticas y falticas y falticas. Para no permitirle entrar el juego. En el juego al Medellín. Definido el grupo. Yo. Pues matemáticamente no. Pero uno diría que futbolísticamente sí. Porque. Águilas llegó a 9 puntos. Águilas llegó a 9 puntos. Y ojo que también. Águilas está. Casi que logrando el cupo a. A copa. A copa suramericana por ahora. Claro que si gana el torneo. Pues va a tener cupo a copa libertadores. Pero por ahora está logrando cupo. A copa suramericana. Porque Junior está súper lejos. Eso es otra tabla de la reclasificación. Que no viene al caso ahora. Pero también es importante tenerla ahí. Águilas doradas 9 puntos. Medellín se quedó con 4. Falta el partido entre Pasto y América. Pasto tiene un punto. América tiene cero. Cualquiera de los dos que gane todavía está lejísimos. Supongamos que gana el Pasto. Queda con 4. Los mismos del Medellín. Está lejos todavía de Águilas. Con un partido que gane Águilas. Si se lo gana el Medellín. Se acabó el grupo. Si el partido que viene. Que todavía no se sabe a qué horas va a ser. Es el jueves. En la página dice jueves. Pero no sabemos el horario. El tema del concierto. No sé qué va a pasar. Yo creo que aquí lo que. De pronto una solución. Era invertir las localías. Que jugara primero de local Medellín. Y jugara después Águilas. Pero no sé cómo se podría haber manejado. El tema logístico está complicado. Y por eso de mayor incluso no ha entregado los horarios. Si le gana Águilas Doradas a Medellín. O le empata. Listo el grupo. Listo el grupo con lo que pase con los demás. Pasto hace 4. Suponiendo que gane. Y gana los otros partidos. Puede empatar con Águilas. Y ninguno puede empatar con Águilas. Porque Águilas tiene la ventaja deportiva. Que le da clasificar primero. Entonces. Medellín a ganar los 3 que le faltan. Para hacer 13 puntos. Y esperar que pinche Águilas Doradas. Hoy lo celebró Águilas muchísimo. Lo celebraron al final. Qué bonita esa chaqueta que tiene Águilas. No sé si pueden verla por ahí. Esa chaqueta dorada. Como inflada. Bonita. Bacana. Llama mucho la atención. Yo creo que Águilas es casi finalista del fútbol profesional colombiano. El tema es quién va a ser el otro. Porque Santa Fe tiene 4. Millonarios tiene 4. Pereira tiene 3. Junior tiene 0. Vamos a ver cómo se despelucan entre ellos. Pero Águilas acaba de dar un paso importantísimo de cara a la final. Arbitraje de Inestrosa. Con sus particularidades. Inestrosa gesticula mucho. Muestra mucho. Está muy encima de la jugada. Pero me sigue pareciendo un árbitro bueno. No me parece un árbitro malo. El penal. Jugada de penal. Para el Medellín. Hay una mano. Hay una mano. Claramente mano es. Porque es una pelota que pega en la mano abierta. Pero. Pero. Es un rebote propio. La pelota primero le pega en la pierna. Sí. Es una mano abierta. Es una mano por encima del hombro. Pero es un rebote propio. Eso. Creo que es lo que considera Inestrosa. Y se lo estaba explicando a los jugadores. Primero le pegan el pie. Y le rebotan el brazo. Lo revisan. De manera interna. No tiene que ir a verlo Inestrosa necesariamente. Y no se sanciona el penal. Remate cruzado. De pardo. Atajada de marmolejo. Un remate de Rivas. Cuando marca algo el Águilas. Generó dos, tres más para rematar. Para haber marcado el 2-0. Atajó bien marmolejo. La otra se fue desviada. Hay una donde rematan el jugador de Águilas. Se alcanza a espantar así. Donde le peguen la cara hacia la tumba. Y bueno. Este es el análisis de este partido. Complicado el panorama para el Medellín. No tiene mucho. Hay que trabajar más. Hay que seguir compitiendo. Hay que traer algunos jugadores. Otros deben salir. Ciclo cumplido. Pero bueno. Se está en el camino. Esa es la tarea. Se está haciendo. Bien por Águilas. Felicitaciones a Águilas. Veremos qué pasa con el resto de la jornada. Recuerde que todo lo podemos debatir siempre con respeto y con argumentos. La única verdad en el fútbol es que no la tiene nadie. Los leo en los comentarios. Opine sobre el Medellín. Refuerzos para el Medellín. Quién le gustaría que llegara. Quién le gustaría que saliera. Le parece que Medellín todavía tiene oportunidad. O ya se terminó el torneo. Ahí los leo. Nos encontramos en cualquier momento. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.